Mundo de Luz En Arbe Asesores Brokers de Seguro, nos proponemos asistir en todo momento a nuestros asociados, ofreciendo entrenamiento continuo, incentivos, crecimiento y formación integral. Arbe Asesores está ubicado en el 3625 del NW, 82 Avelina, Suite 304. Arbe Asesores Brokers de Seguro. Mundo de Luz está patrocinado por Arepas Magnet Plus, que está ubicado en la ciudad de Weston, en Bonaventure Town Center. Allí consiguen la mejor comida venezolana. Bienvenidos a Mundo de Luz, con mucho gusto hablando para ustedes. Milagro Arriaga, aquí frente a la cámara, y la señora Flor Arriaga, mi hermanita querida del alma, que está detrás de la cámara. Bueno, hoy les traigo algo, es como una mezcla del presente y el pasado. En Portales al Más Allá, no, antes de Portales al Más Allá, les cuento. Hace un mes, asistí a una fiesta. La fiesta estuvo excelente, una amiga mía periodista, muy famosa de la televisión, y lo pasamos increíble. Esa era el día de luna llena. Y ustedes saben que la luna llena exalta las emociones, pero también abre ese tercer ojo fuertemente. Y la combinación de las emociones, tercer ojo, lo que se debe hacer, lo que hay que decir para ayudar a los demás, por lo menos esa es mi misión, ayudar a los demás, a veces hace que uno diga las cosas que la gente no quiere que le digan. Bueno, les cuento qué pasó. A una de mis amigas le dije algo sobre una pareja con la que ella está saliendo, o estaba saliendo en ese momento, no sé, ahora, ha pasado ya un mes. Y bueno, se han visto cosas con eso de la salidera con las parejas. Y le dije que esa persona, pero yo sin saber que ella estaba saliendo, o sea, yo fui de Záfrica a abrir mi boca cuando no me lo pidieron, y le dije, ese señor tiene una mujer dentro, o sea, el señor es gay. Y tal vez no ha salido del clóset, supongo, porque al parecer se le estaban echando los perros a mi amiga. Mi amiga se quedó así, ¡ah, no, no puede ser! Yo no le he visto nada, ningún amaneramiento, no es que, sí, a veces no muestran nada de eso. Pero bueno, te lo digo, es para que estés pendiente. Y después, no me conformé con eso, cuando le dije a otra de mis amigas, periodista muy famosa, que aquella persona, y se la señalé, mira, ese señor que está ahí, taratá, no te conviene. Esa persona, no es que sea mala persona, pero el negocio no va a ser tan claro ni tan correcto. Y me dice, ¡ay, ¿qué hago? Ya firmé un contrato con él. Y yo, ¡oh, my God! Le dije, bueno, lo que tienes es que estar pendiente, leer bien el contrato, ver cuáles son las letricas chiquitas, porque a veces firmamos contratos que no nos convienen, porque no leímos las letricas o el trasfondo del contenido. Total, yo me fui muy feliz de la vida. Y en ese momento no pensé que era imprudente. Y por supuesto que fui imprudente, porque nadie me preguntó. Yo estoy acostumbrada, por años, y es como una regla para mí, cállate la boca, si no te lo preguntaron, no se lo digas. ¿Ok? Pero, otra amiga mía que estaba en esa fiesta me dijo, ¡Mili, vamos a tomar whisky esta noche! Y no estoy acostumbrada a tomar whisky, pero el whisky sacó la psíquica a flor de piel. Y para que ustedes vean, yo no había relacionado a ese señor con la primera amiga que les hablé, sino que ella me dice, ¡ay, yo estoy saliendo con él! Y la otra no había relacionado a esa persona con la segunda amiga que les digo, la segunda periodista. Todas las dos son periodistas. Y también se lo dije. Y entonces voy al tema de hoy. En Portales al Más Allá, el tema que les traigo hoy es acerca de Los Ángeles y de nuestra conexión con otras dimensiones. Los Ángeles existen sin cuerpo físico, pero con cuerpo físico también. ¿Ok? Se pueden hacer ver como si fueran personas o simplemente los pueden sentir, percibir. La cuestión es que Los Ángeles siempre están con nosotros. Y si quieren aprender, por cierto, a conectarse con Los Ángeles, tengo un libro en Amazon que habla, que se llama De Fiesta con Los Ángeles Manual de Conexión, con el que pueden aprender a conectarse con él. Ok, volvemos otra vez al tema. Resulta que hace muchos años yo venía manejando en Maracaibo, todavía vivía allá en Maracaibo, en Venezuela, para los que no saben dónde es Maracaibo, y venía sintiendo unos zumbidos muy fuertes en los oídos. Ya yo había percibido esas señales de los zumbidos cuerpos cuando me iba a conectar con Los Ángeles. Cuando Los Ángeles me querían decir algo, cuando querían que yo estuviera tranquila, relajada, y tomara una pausa para percibir el mensaje. Ok, porque la forma en ese tiempo en que yo percibía los mensajes era en meditación. Yo meditaba, me sentaba, me calmaba, dejaba de pensar en cualquier pistolada que se me pasaba por la mente, que se nos pasan montones a cada rato, todo el tiempo. Y me conectaba con ellos, recibía sus mensajes, todo su amor. Pero bueno, ahora lo hago diferente, por cierto. Ok, cuando yo iba escuchando todo ese zumbido, era un zumbido insoportable en los oídos, yo les decía, sí, 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 ya me voy a poner, déjenme que vaya más adelante, ya voy a llegar a donde yo iba. Y para que me diga, para conectarme. Pero el zumbido seguía pum, pero pum. Y bueno, resulta que me chocaron. Un automóvil, y eso era en la mañana, un hombre borracho, llegó al stop, al pare, y no lo vio, porque viene borracho. Y siguió de frente a toda velocidad, y chocó mi carro. que resulta que no era mi carro, sino que yo tenía un carro muy pequeño y bastante compacto, y se le había, había dejado de funcionar el aire acondicionado. Y ese día, yo llevé mi auto para el dealer, para que me lo arreglara, y la, una amiga, me prestó su carro, que era mucho más grande que el mío. Total, el hombre me choca, el carro de mi amiga, pobrecita, pero bueno, ella también, para ella también fue una bendición, y les voy a, a dar los, cómo fue una bendición para unos, y qué pasó conmigo. Ok. La, el hombre me choca, el carro da vueltas, hondo, y queda, contra, chocó contra unos hierros, que estaban, en esa esquina, que por cierto, en esa esquina, había un choque, cada vez que respiraba un chino, y, yo quedé inconsciente, detrás de mi carro, tenía, un médico, manejando, el médico, vio el choque, enseguida paró, y, eso me lo cuentan, porque yo no, yo estaba inconsciente. El hombre, me puso, una, improvisó, como un collarín, porque es que, quién sabe, cómo quedé yo, me sacó del carro, y me llevó al hospital, y, en el hospital, yo recuerdo, solo, haber abierto los ojos, dos veces, algo así, no recuerdo más nada, el, la cuestión es, que, no le hice caso, a las señales de Los Ángeles, no le hice caso, esa fue, una de las señales, a las que yo, yo debía, haber, parado, a un lado, y les aseguro, que ese hombre, lo hubiera visto pasar, por el frente, si, cuando yo, les estaba diciendo, a Los Ángeles, ya voy, déjenme llegar, y haguen lo que llegue, no, 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 yo debía, hacerle caso, a Los Ángeles, y parar, en ese momento, ok, ahora, para mi amiga, esa fue, una bendición, que ellos, que me chocaran, el carro de ella, porque, ya ella, estaba cansada, de ese carro, y ese carro, estaba nuevecito, pero, no le gustó, a ella, no le gustaba, para nada, el carro, después que lo compró, por supuesto, fue una pérdida total, el carro, de ese señor, también fue, una pérdida total, el hombre, se bajó de su carro, y se fue, corriendo, ni siquiera se paró, ni siquiera vio, se murió, no se murió, nada, el choque, fue tan horrible, que, yo quedé, con vidrios, en mi cabeza, y en mi cara, que, poco a poco, se fueron saliendo, todos los días, mi hermana Flor, me sacaba, vidrios de la cara, y yo misma, me los sacaba, después de tres días, que estuve inconsciente, y, era un chiste, porque yo, mi mamá y mi papá, me llevaron, yo tenía mi apartamento, en esa época, yo tranquila, con mis hijos, pero mi mamá y mi papá, nos llevaron a todos, a dormir en la casa, de mi mamá y mi papá, y me acostaron, entre ellos dos, y yo dormía allí, entre los dos, entonces, dicen, mi mamá, que a cada rato, yo me despertaba, me sentía el collarín, que me habían puesto, en el hospital, porque el otro, era, un collarín improvisado, y, me sentaba, y decía, me sentía el collarín, ay, qué me pasó, y, ella me decía, hija, te chocaron, te diste un accidente, en mi carrito, no, en el carro de Mónica, ay, plum, volvía para atrás, horas después, volvía otra vez, ay, qué me pasó, y, entonces, mi hija, te chocaron, en mi carrito, siempre decía lo mismo, en mi carrito, no, el carro de Mónica, para ver cómo estoy, me duele todo, ay, ya regresó, regresó, ay, bueno, una gritería, porque volví otra vez, y ya me paré, y me fui a ver en el espejo, destrozo total, la pobre, pobrecita mía, y, eh, al mes, tuvieron que sacarme, unos vidrios, que tenía incrustado, en esta, en esta, en esta, yo recuerdo, por aquí, que ya me puyaban, ellos estaban adentro, y mi cuerpo, buscaba para sacar, todos los vidrios, por eso, todos los días, salían más vidrios, y más vidrios, de la cara, y, el, tuve que ir a cirugía, para que abrieran, y sacaran, tres vidrios grandes, que tenía aquí, ok, a lo mejor, ese era el, ay, que me pasó, ay, que me pasó, total, que bueno, eh, a mis amigas, si ven este video, tengan presente, que yo soy psíquica, lo siento, y les pido perdón, por este medio, si ese día, les traje, eh, una inquietud, que no se esperaban, porque nosotros, lo que queríamos, era divertirnos, y bueno, eh, eso fue lo que pasó, le, pero eso, se los cuento, porque tiene que servir, a la gente, para que sepan, cuando hablen, con alguien, que sea psíquico, o con alguien, que tiene, mucha experiencia, como EO, por lo menos, tomen en cuenta, sus palabras, ok, así que muchachos, si les gustó, este video, por favor, denle like, y si, piensan, que alguien, lo necesita, compártanlo, y me harán, muy feliz, namasté, KES 1956, OCP. ¿Lo Pournay? ¿Qué? ¿Qué? Ou aceptas? ¿Qué?